Hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo videito de Pokémon Generations En este caso estamos con Generators, en este caso estamos con Schneider y John Dalton Hola chicos Exacto, pero no solamente está el Pixamon No solamente está el Pixamon, está el Industrial Craft y otro mod más que veremos más adelante Si John, va, no sé, no sé si lo veremos Bueno, ahora mi pregunta, ¿por qué metieron el Industrial Craft? Ah, porque el Pixamon suele ser aburrido y ya con el Industrial Craft tenemos algo que hacer No, esto no quiero mucho Lo que ustedes quieran muchachos Vale, vamos a inaugurar, como ya es tradición, esta serie con una pelea Espera, espera, espera Espera, que yo estoy peleando Que solo tiene arañazo este bicho, ¿en serio? Ese es nivel 1, malo Ah, bueno Voy a usar esto Lo voy a criar desde abajo Eh, que le dio Que no le importa a mi Pokebola A la mierda, que si quiero no darle a la K, te mando de la vez al Google Vamos a seguir en directo en Facebook, ¿eh? Te aviso Supuestamente el directo ya no está Yo sigo viendo que estás en directo A ver Antes de seguir Bueno Sí, sí, lo que digas, lo que digas Uy La mod, la mod Sí, ya sé Es contra el que estoy peleando, Johnny Listo, a tomar por culo mi Pokemon Ay, Dios mío ¿Y por qué a ti si te los captura y a mí no? Ya hasta tengo tres Pokemones ya Yo le tiré dos Pokebolas de las buenas a ese Y no Vamos a pelear, vamos a pelear a este Pero no tengo un Pokemon yo Ah, sí, espero A ver Lo tengo de Pokebola buena, ¿eh? A ver A ver Bueno Que mi Pokemon está muerto, Johnny Ah, no, que sigue vivo No sabes ni si el Pokemon está vivo Estaba muerto, me lo curó Johnny O sea, el tipo Sabe que el mío es nivel 5, ¿no? Pues ganamos Eh, revive mi bichito Revivelo, coño Eso me parece como ilegalísimo Vamos a empezar Esto como cualquier Minecraft normal, ¿vale? Sí Esto va a terminar mal Voy a empezar como si fuese un Pokemon normal Bueno En lugar de intentar capturar a Pokemones de nivel alto Como la veis pasada Capturar a Pokemones de tu nivel Sí, sí Ya me di cuenta Y A ver, macho Que tiré las tres Pokemon a un bichis Y se las comió Mira, otro Mira, otro Este es nivel 21 Este va a ser un gran Ya esta lo dice con prioridad Este es Papi La vez pasada La mosca obtuvo un tiranita De una Y yo tenía La preevolución de ese tipo Lo crie desde chiquito Y terminé violando la mosca en ese Pokemon ¿Por qué? No, le empezaste a meter cosas ilegales Yo me acuerdo ¿Qué cosa es ilegales? Mira, tengo dos la hervita ¿Quieres uno, niño? No Déjame conmigo aquí Pobrecito Yo tengo un escorbuni Y escorbuto, macho Bueno, me vas a hacer pepe a la desmedia Porque... No No, no Tengo cosas acá cocinando Cuando termine de cocinar Voy, vete pepe Para que se cocine esta cosa Como aunque me imagino yo Me dejan comida y lana Porque me parece que... ¿Qué pasó? Me encanta que me haya salido Y el bicho que le empecé a pegar Me dejó paralizado, ¿sabes? Eso es de que no te quiere el Pokemon Tú no me quieres Cerdos se han dado cuenta de eso ¡Ojo! ¡Me dio comida! ¡Te lo dije, Johnny! ¡Te lo dije! ¡Un miltank! ¡Un miltank! ¡Hay un miltank! ¡Qué bien! ¡Mucha flacaje! Voy a acabar Voy a acabar Yo literalmente estoy subsistiendo en un centro Pokemon A ver, ¿qué es esto? Tengo cuatro de estos Que no voy a alcanzar para nada ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Snedder, estamos murmurando Habla fuerte, cabrón ¿Estamos grabando, macho? Mirando cosas, mirando cosas Tienes que saber todo eso Por cierto, ¿cómo se craftean los Pokebolas, Johnny? Hay que hacer máquinas Máquinas hay que hacer A ver, ¿y esto cómo se ve? ¿Me pueden dejar de pegar, por favor, que estoy en medio corazón? Johnny, estoy cerca de ustedes, macho ¿Y mi comida, John? ¿Johnny, si me devuelves mi comida? Johnny El cordero que estaba aquí dentro, Johnny Pero, mi cordero, Johnny Yo tengo un montón de comida, ¿dónde estoy? Yo me estoy por dentro de la hambre Pero, por lo menos que no puedo salir de esta mina Porque está súper cheta Entonces, es como que estoy ahí y ahí Ah, que encontré un pueblo el tipo Sí Sí, ¿no te acuerdas que acaba de decir Que nosotros impuestamente no le habíamos dejado nada? Pues ahora, para que se lo quiten Me voy a llevar toda Ojo, sigue habiendo comida aquí ¿Qué cosa? ¿Johnny? Deja mis cultivos, cabrón ¡Coño! Hola, ya se los adueñó Mi cocina, que ahí dentro tienes un horno Si vas a robar Si vas a robarme, robame bien Si vas a engañarme, engañame bien Que no me di cuenta Como dice la canción Bueno, hijo mío Hay mucha gente que te engaña, güey No sé qué pasa ahí, bro Qué hijo de perra Qué hijo de perra Que me está matando por culpa de Johnny ¿Por qué? ¿Qué te está haciendo? No me di cuenta que había un cultivo del otro lado del pueblo Y el tipo se los está llevando Mucha Qué va a estar Y el tipo se fue Hice un de para abajo Donde estaba la cosa esa del Porque centro o algo así Era que se llamaba ¿Qué es esto, Johnny? Y después, tres segundos después La voz ya sabía Está aburriado Pues bueno Yo también me estaba picando Y cuando me fijé La moda estaba en un pueblo A tomar por saco Yo también me tendría ni Y picarme de homas Joder No construyo una mierda esa Ni por el puto Ah Che, la voz ¿Cuánto vas a hacer el episodio? ¿En serio? ¿De tontería? ¿Qué? ¿Lo voy a editar? No sé Tú dime Che, los Eso sí Los bichos de Cuando están en mina Son más tontos, macho Tragan lava Se afección por las paredes Un poquito como Tontito, macho ¿El Dalicu o qué? Por favor Atrápate Leóncho ya se estaba oliendo Pero Atrápate Atrápate Sí Mi primer Pokémon Mi primer Pokémon Mi primer Pokémon dice Mi primer Pokémon dice Yo ya llevo el primero hace rato Y me la he pasado desminando No, no Pero capturado, capturado Un super nivel 17 Che, la voz No se ha intentado Atrapar cosas con el alto No Eso, lucha Oja feada Sí, yo estoy buscando las plaqueticas estas Para hacerme la mesa Pero donde se cae a eso Yo entiendo, macho Ah, las placas esas La placa de aluminio O sea, ¿qué? ¿Qué se hace? Eso es un yunque Y en un yunque de nuevo Ah, ya, ya, ya Me acordé Sí, cierto El puto peri Me enseñó a hacer esa mierda Yo me entretenía Haciendo esas mierditas Creo que Con lo que mejor me la pasaba En eso de Pokémon Haciendo esas mierditas Haciendo las plaqueticas Ah, ahí está el yunque Acá yunque mecánico Ah, no, es este Necesito Ah, pues súper fácil ¿Y dónde está el martillo? Ah, ahorita lo busco Ah, es súper fácil Yo buscando la mierda de plaquetas Para hacerme la... Para curar mis Pokémon Ah, pero me falta diamante Así que nada chicos Vamos a terminar el episodio Por aquí Espero que les haya gustado mucho Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Ejony, ¿qué nivel es este? Tu bichito Chao, muchachos Le doy el like El 21 Ah, vale Yo se los saludo Y hasta la próxima Chau, chao Chao